¿Por qué eres mi madre, mamá, es mi canción? Si dices que te vas a mí, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien. No te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien. No te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien. Allí, baila, baila. No te vayas bien, no te vayas bien. No te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien, no te vayas bien. No te vayas bien, baila. 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 Para ti ¿Qué será? De acuerdo de mí ¿Qué será? Vida sin mí ¿Qué será? ¿Qué será? De acuerdo de mí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué? 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 Sé que el riesgo te quito el tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas tu vida dando herida a mi corazón tú que me cheques una hierpa y todo tú que me mudas a la batalla del día tú que me cheques